Sigue Beto con la conducción de este programa, desde su casa. Adelante, Beto. Muy bien, 9 y 20, por supuesto que estamos en vivo, como corresponde, y en este tipo de transmisiones especiales para estos tiempos. ¿Qué está haciendo Horacio? ¿Qué está alongando? Se pesa, pectorales. Muy bien, muy bien, aprovecha el tiempo muerto. Es genial. Es que esos pectorales no se hacen solos, Beto. Escúchame. No, no, no. Vamos a... Este es un informe alrededor de PH, el programa de Andy, lo que pasa alrededor del programa. Críticas, dicen los productores, Lam, Tartu bardea mal, también Janina le pega lindo a Andy tratándolo de soberbio, Debrito se hace el boludo y arenga, entre otras cosas. Vamos a verlo. La verdad es que nos tenemos que sentir orgullosos con la conducta que estamos teniendo con esto de no romper la cuarentena, Doña. Y si no, fíjese en el programa de Andy Kuznetsov, donde dieron una prueba cabal de que cuando se quiere, se puede, siempre y cuando la tecnología acompañe, ¿viste? Lo cierto es que a falta de pan, buenas son las tortas, dijo alguien alguna vez. Y a nosotros, ¿para qué le vamos a mentir, Doña? Nos encantó el PH virtual de Andy. Fíjate esto. Bienvenidos una vez más a Podemos Hablar, ¿eh? P-P-PH. Momento raro estamos viviendo. Es raro. Esto nunca había pasado, digamos. Hoy, como ven, no hay ningún invitado. Normalmente hay seis invitados. En estos seis invitados yo le digo que cada uno agarre un estado de ánimo. Hoy les voy a decir yo, por un lado, estoy feliz. Mentiroso. Excitado, puede ser, porque estoy acá con esta adrenalina de estar solo por momentos. Preocupado con todo lo que pasa, por supuesto, estoy preocupado como todos. Cuarentena de mierda. El escáner. A ver, paso yo. Hasta ahora siempre me dio verde. Rojo, estoy solo, solo, solo. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Tengo una pregunta incómoda para mí. Y es, ¿tenés miedo, Andy, que PH no sea como siempre? ¿Qué pregunta, stupid? La verdad que sí. Bienvenidos al mundo tecnológico. Todos los argentinos podemos hablar. Muy buenas noches a todos. Un PH, eh, rarísimo, virtual. Chano, buenas noches. ¿Cómo anda? Agarrar a ti. Núñez, pim. Hola, Andy. Bueno, gracias por invitarme. Me encanta estar acá, me encanta el programa. Un saludo a todos los invitados. Ángel y María, desde París. No puedo creer, Ángel, buenas noches. ¿Qué haces, Andy? ¿Cómo estás? El programa de PH del sábado, viste, que hicieron esa cosa espantosa con los tipos de prosegur, parecía, viste, parecía... No, 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 razón. La soberbia que maneja Andy con eso. ¿No? ¿Cómo? La soberbia que maneja Andy con eso. ¿No? ¿Qué soberbio? Este, seguimos. Está acá Lali Espósito. Buenas noches, Lali. ¿Cómo le va? Hola, bien. Lo bueno de esto es que parezco de dos metros, decir la verdad. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Hola, Andy. Es muy rara esta situación. Y sí. Ustedes no me están viendo, es muy raro. Primero les quiero contar que yo también me corto el pelo solo, vine maquillado desde casa, no sé cómo estoy saliendo. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero es, estamos todos en la misma... ¿Qué asesor don MPH podemos hablar? ¿Qué demás? Este país yo no lo juzgaba muy bien nunca. Siempre tuvimos como esas rebeldías y está todo el mundo haciendo caso. La mayoría. O sea, después hay esas excepciones que todos vemos y que también necesitan como las redes y los medios exagerar. Yo por donde estoy y por la información que tengo, está todo el mundo confinado. Está todo el mundo tratando de que esto se solucione y dándole mejora. Díganle la verdad, ¿no parecen los de seguridad privada? Hay algo que de ver los cuatro monitores de ustedes ahí y de estar haciendo este programa, de seguir adelante, de llevar esto a la casa de la gente que me está dando como una emoción positiva, todavía no la puedo explicar honestamente. Y es algo de esto que decía Chano, ¿hay algo de sentimiento de solidaridad? Argentina. Por supuesto que siempre hay algo que no todos podemos estar de acuerdo, o sea, las cosas bien, pero hay algo de los argentinos que nos estamos uniendo. Señor, ¿qué nos puede hacer eso? Yo no soy imprescindible, córranse, pongan una película, pongan un pH viejo, divertido. Claro. ¿Cómo pegas? No es tan fácil estar todo el tiempo conviviendo a sabiendas de que no podés, si necesitás un poco de aire, irte. ¿A dónde vas? No. ¡Mami! ¡Que no salga! Tomé el asiento. Pequeños momentos de cortocircuitos naturales, donde hay que respirar un poquito y pasarlo porque estamos todos compartiendo ese momento. Bueno, la serie se está como reconfigurando, estaríamos como repensando, revisando. Estuvo buenísimo el programa. A mí también, personalmente me gustó. Yo lo vi, yo estaba viendo el de Juanita Viale, que no podía estar más aburrido, lo pasé, esto estuvo buenísimo. Y además, hablan de envidia, porque tenían unos invitados, cualquier programa no quiere tener cuatro invitados espectaculares. Sí, espectaculares. Aparte era del futuro ese programa. ¿Cómo? Es del futuro ese programa. Está ahí encapsulado. El programa que tiene invitados, están reconfigurando todos esos programas. Yo no sé si está bueno. Bueno, no sé, la verdad es que estamos viviendo épocas. No sabemos. Claro, en realidad no sé si está bien que pongan una película en lugar de un programa de televisión que tiene éxito, que le va muy bien y que encuentran la manera de poder reformularlo. ¿Sabes cómo te lo puedo hacer? Yo creo que se busca. No, 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 perdón. No, no. Gracias. Bueno, abre uno. No, no, pero creo que tiene que ver con esto. Como que tampoco sabemos si está bueno o no está bueno, porque son las primeras veces que se hacen así. Bien. Pero sí me parece bien que se hagan. Bien, ¿por qué no lo planteás? Cuando tenés esa duda, no sabés si es bueno o malo, planteate algo más simple. ¿Te gusta o no? Exactamente. Me gusta, punto. No importa si está bien o mal, porque no le está haciendo daño a nadie. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes las mujeres, porque de verdad que no lo sé. Lali se puso la cámara para arriba. ¿Eso tiene algún efecto estético? ¿Tiene alguna pregunta? No, perdón. En el caso de Lali, no. Sí, siempre es mejor. En la que te iba a contestar, Juario, que es la encargada de la que sabe mucho de las cámaras. Estudios científicos dicen que si te lo pones más así de para arriba, va mucho mejor ese. Y abajo jamás. Ah, se ve la patada. Claro, claro, claro. Siempre es la cámara bien de arriba. No sería el mejor plano el de Horacio Pagani, por ejemplo, no sería el mejor plano. Debería ser un poquitito. Ahí está trabajando. Muy bien, muy bien. Claro, es así como medio de costadito. Un poquito más arriba. El plano de Ana Ventura tampoco sería el mejor plano. Tiene que ser de arriba, es verdad. De medio para arriba, un poquito. Es verdad.